Castro, la manita. ¿Qué pasa? Que le suelte la manita. ¿What? ¿Por qué no me puede agarrar la manita? No entiendo. Sí, no, yo tampoco entiendo, porque pues es mi novia. Miren, yo estoy muy contenta por ustedes, de verdad. Me alegro que estén tan, tan contentos. Sí, es que estamos muy, muy contentos. Sí, sí estamos, la verdad. Qué bueno que lo noto, la verdad. Sí, sí, está muy linda la charla y todo, pero ¿por qué no regresamos a trabajar? Precisamente por eso. Pues yo prefiero que en la empresa pues no hagan este tipo de demostraciones de amor. Ah, es que yo no sabía que estaba prohibido hacer estas demostraciones. No, no, no está prohibido, pero pues hay que guardar las apariencias. Así es, este es un centro laboral, les recuerdo por si se les olvida. Claro, claro, sí, las apariencias, las apariencias. No volverá a pasar, ¿eh? Sí, no, acuérdese que pues lo más importante son las apariencias, ¿no, mi presión? Así es, mi estimado Castro, entre otros conceptos que no pretendo que entienda en este momento, así que con el de las apariencias, con ese tiene. Memorícenlo. Eh, permiso.